Y padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa lograron reunirse hoy con el presidente López Obrador, una reunión que ya venían esperando desde hace tres semanas, desde que el presidente se los prometió. Desde septiembre no se reunían, eso sí, esta vez el presidente se comprometió a ser un puente entre los padres y la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Efectivamente, él se compromete a que la próxima presidenta pueda darle seguimiento al caso de Ayotzinapa. Por lo medular, compañeras y compañeros, bien caso, los avances que hoy se nos presentaron, a juicio de nosotros, no se está presentando ningún avance. Sí se reconoce la labor que ha hecho el gobierno, el trabajo, el terreno, pero los resultados sustantivos hoy en día no tenemos. Pero, ¿qué más dijo el presidente en esta reunión que los padres de los normalistas tanto venían esperando? El 70% de la intervención del presidente alude a lo que él llama lo que se obstaculizó la investigación. A un servidor se me acusa de haber tirado la puerta del Palacio Presidencial y de haber alegado para que hubiera un golcón contra la campaña de Claudia Sheinbaum, sin darnos la oportunidad al presidente de que pudiéramos responder en la mesa a esos señalamientos. Y básicamente en torno a eso giró la respuesta, la participación del presidente. Bueno, se les prometió reunirse. Se dio finalmente la reunión. Bueno, gracias, gracias Claudio.